Hola, buenos días. Jueves 11 de mayo de 2017. Jueves 11 del 5 de 2017. Estamos con este ejemplar de conífera que tenemos catalogado como arizónica y que vamos a hacerle un pequeño trabajo de mantenimiento. Pero recordaros que algunas coníferas para su mantenimiento, sobre todo si se utilizan como seto, necesitan hasta tres podas al año. Dos mínimo, para poder llevar un mantenimiento y que todo esté en orden. Bueno, como os decía, vamos a hacer un poquito de poda. Lo primero que vamos a hacer va a ser quitar el ápice y cambiarlo por una ramita que tenemos aquí en este lado y que a partir de ahora va a ser nuestro nuevo ápice. De todas formas, no vamos a quitar la rama entera, la vamos a dejar ahí. Bueno, vamos a dejar un trocito para que siga funcionando por este lado la planta y tener ahí una pequeña ramita que en un futuro puede ser una rama parecida a las que ahora vamos a trabajar. Que son estas de por aquí. Son ramas que están en la parte alta, son ramas que son muy fuertes y son ramas que nos vamos a venir a podar aproximadamente donde podamos la última vez. Todo lo que estamos podando, vamos a intentar que siempre quede una ramita dirigida hacia afuera y vamos a cortar la competencia. Eso lo vamos a hacer sin comentároslo. Pero eso es lo que estamos haciendo. Bien, una de las cosas que intentamos es que la planta crezca más por la parte de abajo. Tenemos colocado un estrangulador en la parte baja del tronco para que vaya engordando un poquito y reteniendo el crecimiento por arriba y lo vamos a poner un poquito más alto. Bien, estamos intentando contener contener fuerza en la parte alta y además quitando todas las puntas para que la única punta que quede sin pinzar, sin tocar, sea la punta de arriba. Todas las demás de por aquí arriba, sobre todo las las que vamos viendo que son que son ramas fuertes las vamos a ir las vamos a ir quitando. Bueno, 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 estamos en primavera y recordar que para que las plantas puedan aguantar estos estos meneos que les pegamos estos trabajos que le hacemos tienen que estar tienen que estar fuertes si no están fuertes es fácil que cojan enfermedades o que no o que no resistan o que no resistan los trabajos. Intentamos quitar por la parte de dentro para que la planta vaya quedando también un poquito un poquito aireada sobre todo ramas que ya apuntan a ir a cruzarse a ir a subir a atravesar de una hacia otra intentamos que todo vaya hacia afuera y quitando fuerza quitando fuerza por la parte por la parte alta no apuramos la rama para que la rama siga funcionando para que la rama siga trabajando y tenga demanda de alimento la demanda de alimento va a suponer que los troncos tengan que ser más anchos de alimento pues eso que tienen que estar abonadas y que hay que aplicar los abonos lo último que estamos utilizando en el canal es lo último que hemos utilizado ha sido abono foliar con aminoácidos bastante con macro y con microelementos y creo que bastante eficaz es soluble recordaros que para comprar cantidades grandes actualmente es necesario tener el carnet de manipulador de fitosanitarios y que por lo menos en en las localidades donde las plantas el cultivo los los cultivos artículos funcionan pues no es no es difícil no es difícil conseguirlo es más difícil bueno estamos bajando y a partir de ahora como es la zona que a nosotros nos interesa que vaya afrontando vamos a ser más más suavecitos en la poda bien tenemos nuestro ápice vamos bajando vamos bajando por aquí ya hemos estado trabajando luego como siempre yo me quedaré un ratito me daré una vuelta a ver qué es lo que qué es lo que vamos qué es lo que vamos haciendo cuando preparamos el vídeo cuando para vosotros trabajamos no no tenemos muchas veces la perspectiva que deberíamos entonces luego hay que repasar un poco bueno estamos intentando como siempre que la planta compacte el quitar ramaje implica que va a haber más más ventilación recordaros que las cupres áceas por la parte interna si tú abres así un ciprés está seco todo aunque son perennes también pierden las hojas al igual que la purga del pino van perdiendo una serie de ramitas y de hojas que hay que eliminar que hay que eliminar con esto lo que conseguimos es que donde haya verde es muy probable que crezca alguna rama que por lo menos o que por lo menos muestre tendencia muestre tendencia a hacerlo vale decíamos que estamos bajando y vamos a ir siendo un poquito más más comedidos en en la en la poda ya no vamos a sustituir tanta rama porque lo que decíamos lo que nos interesa es que estas ramas que están por la parte baja empiecen empiecen a formar parte de la base del cono de la conífera entonces vamos a ser bastante bastante más comedidos vamos a ver vamos cortando quitando fuerza a la parte alta de las ramas e intentando dirigir el crecimiento hacia la punta que no vamos a que no vamos a tocar esa se queda esa está allá esta está acabamos de trasplantar la planta me he acordado ahora hay una consulta una de las personas que siguen el canal que ha adquirido un jingo esto es donde cortamos la última vez que ha adquirido un jingo si podría trasplantarlo teóricamente hasta junio por ahí se puede trasplantar el jingo de todas formas si lo único que vas a hacer es un cambio de maceta lo puedes hacer en cualquier época del año mientras no toques raíz no podes y esas cosas y aparte si la maceta es más grande pues te lo va a agradecer procurarle mimo, luz también recordaros que no es imprescindible trasplantar el árbol cuando lo adquieres cambiarlo de maceta hay veces que la planta viene con buen sustrato y viene con buen y enganchada y esas cosas hombre, si la planta viene suelta el sustrato no te convence se le ven las raíces se tuerce el árbol pues claro bueno, vamos a quitar el el estrangulador que tenemos colocado y de todas formas lo vamos a volver a colocar por encima de esta rama lo vamos a volver a colocar en este lado y ya la próxima vez que volvamos a trabajar con la planta pues pues lo miramos si el crecimiento es fuerte sería conveniente quizás cambiarlo cada dos meses o así en el caso de las coníferas sabéis que hasta que sobre todo las cupres áceas tienen un delgado tronco y hasta que no vuelve a empieza a engordar pues no así que habíamos colocado el estrangulador a ver ahora a ver si engordaba un poquito si un poquito si parece que está más gordo por la parte baja pero bueno es lo lógico es lo normal lo hemos retirado antes de que empiece a dejar marca y volveremos a volveremos a colocarlo ya os digo sobre estas piezas sobre estas dos para que empiece a a lo que os decía a triangular la planta a ir cogiendo más más rama por la base y menos y menos volumen por la parte alta bueno en eso estamos lo que os decía estas no las hemos tocado para que vayan engordando y las de y las de la parte alta ahora con la retención pues se supone que tendrán menos menos alimento bueno pues nada esto es todo hasta la próxima ser buenos